El cielo, el perfecto cielo, el bien a mi alma es un gran poder Tampoco lo hiciste, a mi me gustaré El poder del cielo, el perfecto cielo, yo quisiera que sucediera Yo quisiera que sucediera Yo quisiera que sucediera Lo que sucediera El poder del cielo, el perfecto cielo, el ficou fíjate ¡Gracias! 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 «¡Es un lugar en nuestroablo! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Hace! ¡Gracias! Mira eloko ven como lo tienen ¡Vamos a ver si los tienensimajeros! ¿Tiene la cara cuamada gente? ¡Míganlo bien! Es cristiano, cristiano, sube el que está contento Es cristiano, cristiano, sube el que está contento Me tiene la cara como Me encanta la depensión Me tiene la cara como Nos estamos看o la voz ¡Gracias! 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 Nosotros como creyentes, como cristianos, que hemos sido lavados por la sangre de Cristo, debemos procurar, cuando lleguemos a la casa de Dios, manifestar lo que dice la Biblia. Bendeciré a Jehová en todo tiempo y su alabanza estará de continuo en mi boca. Y las palabras dicen, ¡Gracias! Por su fuerte oración de gracias, por sus ángeles con alabanza. Y cuando dentro por esa puerta hay un texto que dice, ¡Avacúrense que Jehová está sentado en su templo! ¡Gracias a Dios! Cuando usted llegue a la iglesia, hermano, no se quede apático. ¿Sabe por qué? Porque quizás usted no fue traído de un bajo punto tan perverso, no hacía quizás cosas más grandes, pero ya usted está en estos caminos, y Dios ya ha perdonado mucho. Y el simple esto de que nosotros estamos sintiendo y ahora hace un cristórico de poder, es más para agradecer a Dios lo que ha hecho con nosotros. Y a veces nosotros somos más responsables del trabajo que en la casa de Dios. Porque en el trabajo llegamos temprano, y en la casa de Dios llegamos tarde, y nos sentamos por así, que no lo vemos. La presencia se mueve, la atmósfera se mueve. Usted siempre con el Espíritu Santo está moviéndose, no sin embargo usted se queda tranquilo. Y para nosotros poder combatir contra toda la sequencia del maligno, tenemos que tener la armadura de Efecio 610 activa en nosotros, para poder resistir los datos del maligno. Entonces cuando llegamos a la casa de Dios, venga ánimo para adorarle. Porque yo le aseguro que si en un momento determinado ahora mismo, que se estuviera viendo una situación del maligno, usted no te salga de decir Señor, Señor sana, Señor sana, Señor no necesito un mirador. A veces no podemos pedir a Dios cuando tenemos situaciones precarias en nuestra vida. Tengo que poder pedir a Dios en todo momento, pero nosotros a veces venimos tanto, pero damos menos. Entonces eso es lo que Dios quiere. Que nosotros pecamos. Voy a cantar el último coro para entregar el emocionante, el Cristo es el Señor. Santo es el Señor. Poderoso es el Señor. Aleluya, Santo es el Cristo Jesús. Te amo Señor porque Tú eres bueno, aleluya. Tú eres soberano, aleluya. La hora viene, la hora va. La hora viene, la hora va. Y el día del Señor nos cobrirá. Y el día del Señor nos cobrirá. El día del Señor nos cobrirá. No quiero que muestran los profetas de la gente. No quiero que muestran los profetas de la gente. Te amo. Y el día del Señor nos cobrirá. Y el día del Señor nos cobrirá. Y en un mundo estaba yo Y a nuestro dominador Aconteció Aconteció Y a mir Llegó Nodüler Y había pensado Llegó En un mundo estaba yo En un mundo estaba yo Y en un mundo estaba yo En un mundo estaba yo En un mundo estaba yo a profetizar a muerte de a profetizar que no saltar y descargará que no saltar y descargará y luego se lo detiene no te da nada y luego se lo enciende y luego se lo enciende no te da nada que no te da nada y luego se lo enciende que no un poco ¡Gracias! 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 ¡Gracias!